Buenas chicos, soy Curvet y os traigo un nuevo vídeo al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver la tienda del Fortnite Battle Royale y empezaremos con los objetos diarios. Tenemos la skin de experto en munición, 1200 pavos. El baile de pies locos, 1200 pavos. La skin militar de asalto, por 800 pavos. El pico, pico pelado, por 800 pavos. El baile ritmo perfecto, por 500 pavos. El ala delta, viajero, por 500 pavos. Después tenemos la skin plaga, con la capa lúgubre, por 1500 pavos. Azote y arcano, por 1500 pavos. El pico, barra de heraldo, por 800 pavos. El ala delta, farol, por 800 pavos. Y por último tenemos las cosas nuevas, que serían el pico, juguete para morder, por 500 pavos. El camuflaje, guau. Y la skin PRT, con su mochila, mordisquitos. Por 1500 pavos. Recordad dejarme en los comentarios, que skin os gusta más y cuáles tenéis. Y si utilizáis mi código, recordad, mandadme un screenshot para compartirlo en mis redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.